Hoy, las sospechas de Charo llegarán a su límite. Ramiro es mi esposo y nunca, nadie, jamás lo va a quitar. Y por fin abrirá los ojos a Nabel. No me escandaliza que vivas con el pata que te gusta, pero de ahí que no sepas nada de su vida, Nabel. ¿Tú también piensas que es narco? Nuestra historia, hoy a las 2 de la tarde, por TV Perú. Somos todos.